Sabor De comunicación y transmitirle la verdad, creo que eso es fundamental. De tal manera, mis estimados amigos, que solamente me queda decirles que yo no creo en lo que el diario La República ha mencionado sobre Javier Barreda. No creo eso, en el sentido que lo han estado arreglando, que ha habido gente que está siguiendo a Javier Barreda. Entonces ha salido la noticia en el diario La República, página 6, que dice La policía investiga arreglarle al viceministro Barreda, sujeto firmado en casa de su madre. Yo creo, Javier Barreda, que nadie del gobierno te va a perseguir, a ti que eres viceministro, pues. Eso está traído de los pelos. Lo que pasa es que quieren traerse abajo la noticia de que estaban arreglando, eso sí confirmado, que estaban arreglando a un importante miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Aníbal Torres Vázquez, quien ha sido mi profesor, que ha sido decano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en su Facultad de Derecho. Pero como no pueden, no pueden eliminar, no pueden ocultar esta noticia, ahora crean, imaginan, no tanto imaginan, fabrican un arreglaje contra un viceministro del gobierno. ¿Quién te va a arreglar a ti si tú eres parte del gobierno? Lo que sí puede ser que están siguiendo tus actividades, puedan estar de una u otra, pero de ahí a que te estén arreglando como lo han venido haciendo sistemáticamente con Aníbal Torres, que es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, por favor, no nos hagas reír. Estas son las manipulaciones del gobierno que pretende generar cortinas de humo. Y sobre el tema, ya para terminar y de pedirlo, sobre el tema de las elecciones internas del Partido Aprieta, ha escrito un artículo titulado Tapada Limeña, que sería bueno que veamos algunas puntas de este análisis donde dice el señor Mirko Lauer, pocos esperan que un candidato aprieta gane, pero si ha descubierto y gire su notorio declive y el candidato aprieta puede acelerarlo, la teoría de una derrota anunciada podría ser revisada hasta incluir por lo menos un honroso segundo puesto. 15% es la cifra que se menciona. En general, es decir, la convención que elige un buen candidato capaz de hacer la diferencia como el grado de entusiasmo del Ejecutivo. No seas ingenuo, Mirko Lauer, el candidato a la alcantía de Lima lo va a designar a la A. Él es el que va a designar y va a decir el E. Porque si fuese como tú dices, Juan Carlos Sánchez, Montes de Hoja, Jacobo Miqui, los candidatos oficiales que han cumplido con todos los requisitos en las elecciones internas del Partido Aprieta, ya hubiesen sido designados ayer. Pero ¿por qué no han sido designados? Porque hagan así el candidato que juegue en pared con Alex Curie. Porque ya lo dije y lo vuelvo a repetir, Alex Curie no puede avanzar un solo centímetro si es que no va en alianza con el gobierno atrista. ¿Ok? Porque aquí los bolsones electorales los maneja el gobierno con los comedores populares, con el programa Mi Vivienda y con todos los programas sociales. Agua para todos, etc. Entonces, Alex Curie, si no está en alianza con Ana García, que hace tiempo ya está en alianza con Ana García, que empieza precisamente el vicepresidente de la República, porque pertenece a Chimpu Callao. De tal manera que la alianza APRA con Alex Curie, y, por lo tanto, el candidato del APRA solamente servirá para figurar, porque ellos, me parece, el APRA apuesta por la victoria de Curie, hasta donde nosotros más o menos podemos visualizar. ¡Gracias!